el viernes 6 de febrero ocurrió un vergonzoso accidente en la capital michoacana de verdad vergonzoso de dar pena lo que ocurrió en la colonia Fidel Velázquez fíjese que dos personas iban a bordo de un vehículo un vehículo de lujo que además tenía reporte de robo iban hechos la ya usted sabe pero duro y fueron a tumbar un semáforo chocaron contra un taxi y más o menos a la altura de la calle mártires de la plaza en la colonia Fidel Velázquez en la capital michoacana se volcaron hubo dos lesionados y una de las personas quien iba manejando que cree se bajó el desgraciado irresponsable charoleando que es policía ministerial policía ministerial y mostró su acreditación de la procuraduría de justicia de el estado el uno de los heridos es jose luis barriga de cincuenta y tres años taxista de taxi este central el vehículo que chocó como le digo era un vehículo este de lujo esto ocupó esto ocurrió en la mañana y quien cree que iba con el con el policía ministerial policía ministerial quien cree que iba una muchachona de veintidós años de edad veintidós años de edad los dos hechos la raya a todo dar el policía ministerial se llama dijo llamarse se presentó su credencial como mario alberto benítez solana y con la charola quiso escapar que que es que después de quiso su graciosada llega la policía y que no se iba a permitir porque lo querían secuestrar el fulano este irresponsable mario alberto benítez solana policía ministerial llevaba también cargando un maletín que contenía tres cargadores abastecido con balas útiles fíjese usted nada más o sea no nada más se voltea va manejando un vehículo de lujo con reporte de robo sino también llevaba cartuchos útiles y este irresponsable ya fue presentado ante las autoridades esto ocurrió la mañana del viernes en morelia bien Gracias.